Los precios del petróleo están subiendo y eventualmente ocurriría lo mismo con las gasolinas, además de que hay que recordar que en México el gobierno federal aumentó el IEPS desde enero, entonces pues peor para que sigan subiendo los precios. ¿Por qué está ocurriendo esto? Básicamente porque los miembros del OPEP y sus aliados acordaron mantener sus políticas de recortar el suministro, además de que en Estados Unidos pues hay inventarios bajos y por otro lado también está el tema de la vacuna que se espera que se recupere la actividad económica y el plan de estímulos fiscales en Estados Unidos parece ser que está avanzando. El West Texas Intermediate se cotiza por ahí de los 56 dólares por barril. El precio de la criptomoneda Ethereum subió a su máximo histórico rompiendo la barrera de los 1.500 dólares. Esto ocurre una semana antes de que el Chicago Mercantile Exchange lo incluya, le incluya esta criptomoneda en los futuros. El CEO de Parler, es decir, John Matze fue despedido de esta posición. Esto hay que recordar que en enero pues se popularizó mucho luego de todo el tema del ataque del Capitolio y que esta aplicación o red social está respaldada por Rebeca Mercer, que es ahí una donante del Partido Republicano y pues también respaldada por muchos conservadores y gente de ultraderecha, sobre todo en Estados Unidos. La red social de moda, sin lugar a dudas, en este inicio de 2021 es Clubhouse porque sus usuarios están disparando porque si bien en mayo de 2020 tenían 1.500 nada más, pues ahora tienen 3.600.000 que está ocurriendo. Hay que recordar que en esta red social en la cual se utiliza únicamente la voz, es su peculiaridad, pues ahí estuvieron Elon Musk discutiendo y cuestionando a Vlad Teneb, el CEO de Robin Hood, sobre todo este tema de lo que ocurrió de GameStop y por qué a él le pregunta. Bueno, porque Robin Hood pues es una plataforma de trading y esto provocó que pues todos quisieran estar ahí y que muchos estén buscando invitación para poder entrar a Clubhouse. La finalidad de agregar a su portafolio este tratamiento de cannabis para combatir la epilepsia en este negocio de la neurociencia, pues Jazz Pharmaceuticals, que es esta empresa irlandesa, acordó comprar a GW Pharmaceuticals, que son del Reino Unido, por 7.200 millones de dólares. Aquí insisto porque mientras México está apostando por las energías sucias y construir refinerías en Tabasco, el fabricante de vehículos Daimler, alemán lógicamente, está haciendo una decisión de su negocio Daimler Truck, que es el mayor fabricante de camiones y de autobuses a nivel global. Esto porque sus inversionistas les están pidiendo que hagan más automóviles eléctricos de lujo. Esto ya provocó que las acciones de Daimler subieran 9%. Los que ya también les pegó este problema de escasez de semiconductores o chips, que les he mencionado mucho aquí, sobre todo en la industria automotriz, pero bueno, ahora le tocó el caso a la japonesa Sony, que menciona que están teniendo problemas para fabricar la PlayStation 5, pues precisamente porque no encuentran este insumo y tienen la meta de haber vendido 7.6 millones de consolas para el final de marzo de 2021. Aplicación sueca Spotify con un 2020 pues extraordinario, muy positivo, logrando 155 millones de suscriptores de paga, así como un total de 350 usuarios mensuales activos, lógicamente por el confinamiento de personas. Sin embargo, están diciendo que para 2021 pues tienen incertidumbre de que si este lockdown, este confinamiento se quita, pues podría impactar sus resultados.